En una noche oscura nos salió la luna de San Fernando Como un bandolero me robaste un beso de contrabando Y desde aquel día para mí ya no hay nadie Me ha quitado la vida Yo quiero a la voz que tú me dieras con alegro ¡Bien! 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 Dicen que van a plantar Ay, en la arborería me ría Dicen que van a plantar Ay, los sueños que tú soñaste Se quitarían tu salida Ay, los sueños que tú soñaste